... ... Va a haber tres intervinientes, tres profesoras, pero lo van a ir haciendo de uno en uno, de una en una en este caso. Bueno, muy rápidamente os presento a Yolanda Ruiz. Ella es profesora de Psicología Social en la Universidad Católica de Valencia. Ha sido durante muchos años, durante por lo menos dos mandatos, vicerectora en la misma Universidad Católica de Valencia. Y ahora sigue siendo profesora, pero es además la directora de la Cátedra Abierta, Escolas o Currente, que está en la Universidad Católica de Valencia. Así que estamos deseosas de oírla hablar de este gran proyecto. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Pues nada, gracias, Juana. Gracias a la WIM y a la Fundación. Bien, como indica el título, ¿verdad?, voy a contaros un poquito lo que es Escolas o Currente, Escolas para el Encuentro y de dónde surge, primero que nos situemos, de dónde surge este proyecto y actualmente en qué punto está. Eso significa que hagamos un poquito de historia. Mirad, lo que es Escolas surge en Argentina con el Cardenal Bergoglio, cuando nuestro papa era Cardenal Arzobispo de Buenos Aires. Y surge con dos iniciativas, Escuelas de Vecinos y Escuelas Hermanas. ¿En qué consistía este proyecto? Pues, bueno, pusieron, digamos, en marcha a través de una persona, José María del Corral y otra persona, Enrique Palmeiro, que si buceáis en web lo que es Escolas pues son los actuales presidentes, ¿verdad?, pusieron en marcha una experiencia de integración religiosa, racial con setenta jóvenes. Setenta jóvenes, equivalentes a tercero o cuarto de la ESO, de distinta procedencia, de distinta ideología, de distinta creencia, de distinta confesión, musulmanas, ortodoxas, evangélicas, católicas… Y lo que pretendían era que fueran ellos agentes de cambio social, como fomentando la participación social y la ciudadanía activa, implicándoles en las situaciones reales que había a su alrededor y que a los propios jóvenes verdaderamente les preocupaban. Les pusieron en encuentro y, a través de ese encuentro que se generó, los propios chicos realizaban un diagnóstico de las situaciones y proponían soluciones o realizaban las observaciones pertinentes a las administraciones públicas. Todo esto tuvo una repercusión importante, porque llegaron a cambiar leyes. Había una ley de tallaje que llegó a cambiar. De manera que eso fue tomando mucha más forma, mucha más consistencia. Era una manera de hacerles participar, de tener una experiencia cívica, de ser ciudadanos activos, de pensar, de sentir y de actuar en ellos. Claro, esta experiencia lo que hacía era integrar, integraba alumnos tanto de escuela pública como de escuela concertada y siempre con la finalidad de la cultura del encuentro, la integración y la cultura de la paz. Evidentemente, de fondo, lo que se pretendía era que hubiera un compromiso por parte de ellos, un compromiso como ciudadanos, siempre en pro del bien común. ¿Desde qué parámetros se realizaba esta experiencia? Pues bueno, jugaban con las categorías de los jóvenes, arte, deporte y tecnología. Posteriormente, cuando Bergoglio es papa, él se lleva este proyecto educativo y le da una envergadura de carácter internacional. Incluso lo constituye como una organización de derecho pontificio en el 2013 y empieza a convertirse como una gran red de redes. Como veis, esta es una primera experiencia, digamos que serían las raíces de donde surge. Actualmente, escolas es entendida como red de redes, abarca todo tipo de centros educativos, todo tipo de escuelas. Lo que pretende siempre es tender puentes entre los actores educativos. Está presente en los 190 países, en los cinco continentes y hay una red que gira en torno a 500.000, ¿vale? 500.000 escuelas o redes educativas. Como ya os he anticipado, podríamos entrar en lo que es la misión, visión y valores de esta Fundación Pontificia. En definitiva, lo que busca es que la escuela tenga una conexión directa con la sociedad, un aula sin paredes y sin obviar para nada lo que son cuestiones de integración, velar para que no haya exclusión. Esto ya nos lo dice Francisco en el Evangelii Gaudium, cuando habla de los descartados, de la cultura del descarte. Y, de alguna manera, vela también para que exista un mundo armónico y en paz. Esa sería un poquito la visión, ¿no? Por eso lo que trata es la integración de las comunidades, sobre todo de aquellas que van a tener menos recursos, y también articular lo que serían las categorías más fundamentales para los chavales, arte, deporte y tecnología. Y, a través de esas categorías, intentar restaurar también el pacto educativo, considerando a todos los agentes que inciden en la educación, tanto los explícitos como los implícitos. Luego ya comentaré un poquito más allá. Por eso, los valores, digamos el paraguas bajo el que se apoyan los valores de escolas que tenéis ahí, pues es la cultura del encuentro, ¿vale? Entre los objetivos de la Fundación Pontificia Escolas, pues, sin duda, apoyar lo que es la predicación del Papa Francisco y promover la paz a través de una educación inclusiva. Promover en los alumnos, en estos chicos que van a pasar a la etapa adulta, ¿verdad?, todo lo que es la conciencia cívica y política, entendiendo las mismas como una participación activa hacia lo que sería el bien común. Aplicar ciencia, tecnología, aquellos elementos en los que los chavales nuestros se manejan muy bien. Promover todo lo que es el cuidado de la casa común. Vincular escuelas y redes educativas. Aquí hay una fuerza muy potente en escuelas, que es el trabajo en red, es salir del cortijo de cada uno en la escuela y poder trabajar en red para, de alguna manera, implementar esta pedagogía que también implica nuevas metodologías y nuevas formas de hacer. En definitiva, lo que pretende es apoyar esa sociedad sin excluidos y desarrollar lo que serían nuestros jóvenes que tuvieran un mayor desarrollo para que en el futuro, pues, fueran sujetos consistentes y con capacidad de cambio y de incidencia pública. Si tuviéramos que destacar qué es lo que nos dice el Papa a los educadores y formadores, bueno, yo he querido transmitiros esas seis cajas, ¿verdad?, porque me parecían bastante significativas. La primera, transformar la mirada hacia cómo enseñamos lo que hay que enseñar, de qué manera lo estamos haciendo. Yo creo que todos estamos cansados los que estamos en el ámbito de educación, ¿verdad?, de trabajar con las competencias, tipos de competencia, la adquisición… Bueno, pues, la competencia es versátil, es adaptativa, tiene un carácter integrador y abarca también el componente emocional, el componente afectivo y el componente de los valores y de las actitudes. Entonces, desde ahí entendemos que es importante trabajar ese cómo enseñar. Por otra parte, la capacitación y el intercambio y planificación entre educadores. Os he comentado antes que el trabajo en red era muy relevante en lo que es escolas. Pues, bueno, de alguna manera que también los docentes salgamos de nuestro espacio, de nuestra disciplina, que es nuestro espacio de confort, y seamos capaces de generar espacios de reflexión crítica de lo que estamos haciendo, de aprender de otros. Y esto significa, pues, salir de la asignatura, salir del departamento, salir de nuestras cuatro paredes también, ¿no?, y de nuestra facultad o de nuestro centro donde estemos. Proponer proyectos que sean integradores, proyectos que integren todos los dinamismos que forman parte de los componentes fundamentales del chico, ¿no?, sin obviar lo que es el componente del saber, el conocimiento y, por otra parte, trabajar también todo el tema motivacional. Vamos a ver cómo nos vamos a encontrar con algunos proyectos que os quiero reflejar donde, pues, bueno, los chavales que están, digamos, enmarcados dentro de una dimensión solamente cognitiva o conceptual parece que no valen para nada. Pues, bueno, desde escolas sí que podemos potenciar y promover otras capacidades que tienen los chicos, ¿no?, y desde ahí trabajar con ellos la motivación. Cultivar los vínculos interpersonales, es decir, que no solamente sea un espacio cerrado, que solamente tengamos al chaval, sino que los propios chicos puedan encontrarse unos con otros, ¿no?, y que desde ahí se genere una vinculación y una relación. Instalar la evaluación como el proceso de mejora. Ellos, y así lo dicen, algunas de las experiencias de escolas, concretamente en Ciudadanía, dicen que están muy cansados de ser un número, de ser una nota. Entonces, de qué manera podemos, pues, dar verdaderamente ese trato y ese acompañamiento personalizado, ¿no?, porque eso es un acompañamiento personalizado. Y, por supuesto, no desestimar, pues, lo que está al orden del día, todo lo que es la tecnología, todo lo que son los nuevos modos de comunicación de los propios chavales. Claro, digamos que esta foto que tenemos aquí con las seis cajas, ¿verdad?, implica una nueva dinámica educativa. Y esa nueva dinámica educativa afecta a la didáctica, al cómo estamos haciendo, ¿no? entender la didáctica como un lugar de encuentro. ¿Con quién? Pues, con el otro. Con el otro que edifica, que me personaliza, que me transforma, que me interpela. Esto es importante, que sepamos entender las formas de educación, ¿no?, el modo de educar, pues, también desde ese tipo de didáctica. Obviamente, hay unos componentes claros, la persona, el método, la estrategia, la realidad del contexto. Lo que queremos es que los chavales, en un futuro, sean agentes de cambio, tengan una participación activa en la sociedad y no, digamos, estén, de alguna manera, encerrados y sean sujetos de ningún tipo de adoctrinamiento, sino que ellos mismos adquieran una dimensión crítica, reflexiva y con capacidad de acción. El educador, por tanto, se convierte en un mediador, en alguien que acompaña, no en el que tiene el monopolio del conocimiento y del saber. Y yo creo que esto, los que estamos en educación, estamos viendo que estas formas, pues, no nos están conduciendo a nada, ¿no? Hay que…, parece que tenemos ya que hacer piruetas en el aula para muchas cosas, para captar la atención, para…, bueno, pues, es que a lo mejor tenemos que empezar también nosotros a hacer un cambio mental, a intentar ver cuál es el sentido, ¿no?, de nuestro quehacer docente, dónde reside el verdadero sentido de nuestra vocación hacia la enseñanza, ¿no? Necesita contenidos realistas y actuales. Y esto también es muy importante en escolas. No trabajamos a nivel de laboratorio, no simulamos aprendizaje por proyectos, no. O sea, se trabaja con la realidad. Si estamos hablando de un aula sin paredes, lo que queremos es que los chavales trabajen verdaderamente no con simulaciones, sino con contenidos reales, verdaderos, para que sepan…, como veis, es una pedagogía muy basada en lo que es la pedagogía experiencial y también una pedagogía muy de la realidad, ¿no?, el saber introducir al alumno, ¿no?, en ese sentido de la realidad. Claro, todo esto implica que activemos nuevas metodologías, porque las metodologías de…, pues, que a lo mejor estamos aplicando en el aula o algunas que están más encorsetadas, pues, no tendrían mucho sentido desde el paradigma educativo de Francisco y desde el paradigma de escolas. Por supuesto, la persona siempre en el centro –esto ya lo dice la gravissimum educationis– y respeta la heterogeneidad, es decir, trabaja por la inclusión, trabaja por la integración. Y, aunque es difícil tener un aula homogénea, porque esto es muy complicado, sí que tenemos que articular acompañamientos personalizados para que esa heterogeneidad no sea una amenaza, sino más bien una riqueza. Y eso es un reto para todos los educadores. No sé si habéis oído esto en boca del Papa Francisco, lo dice infinitamente en distintos discursos. Él habla de armonizar, de armonizar los tres lenguajes. Entonces, el lenguaje de la cabeza, todo lo que es la dimensión cognitiva, el conocimiento, el lenguaje del corazón, toda esa dimensión afectiva que hace que podamos establecer vínculo, relación, el encuentro con el otro y la capacidad de acción. En psicología social, ¿verdad?, diríamos que es el esquema tridimensional de lo que es una actitud. Pues, bueno, se trata un poco de articular esa armonía y de que no desequilibremos ninguna de las partes, porque, si no, podemos, en lugar de formar a sujetos consistentes, sólidos, con incidencia y con capacidad de cambio, podemos estar formando a pequeños monstruos, perdonadme la expresión, por el desequilibrio. ¿Vale? Bien, digamos que otro eslogan publicitario del Papa es que no se puede cambiar el mundo si no se cambia la educación. Para nuestro Papa es muy importante la educación. La educación tiene una capacidad transformadora en el mundo. Y eso es un poco lo que se pretende. Para Francisco, la pedagogía está en crisis. Para Francisco, el pacto educativo está roto en algunos países, en el nuestro ni existe. Y, a partir de ahí, es verdad que nuestros chicos no solamente tienen los agentes educativos explícitos o formales, la familia, la escuela, los profesores. Hay otros elementos, otros agentes que también tienen incidencia en la educación de los chicos. Los youtubers, los futbolistas, los actores… ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, el Papa dice que hemos de restaurar el pacto educativo. Y eso significa que estén alineados en la misma dirección todos los agentes educativos, tanto explícitos como los más implícitos, pero que también tienen mucha fuerza en la educación de nuestros alumnos. Voy a poneros un vídeo muy breve, que viene un poquito a reflejar esto que os he dicho y continuamos. Vamos allá. A ver si… Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no, no fue de casualidad. Surgió de una idea de este señor que está aquí, José María del Corral. Y lo acompañó Enrique Palmeiro. Así surgió ideas. Formando una escuela de vecinos en la diócesis de Buenos Aires, además de las escuelas, una red de escuelas de vecinos, para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires. Y tendió muchos puentes, muchos puentes, hasta puentes trasoceánicos. Empezó como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr. Y hoy podemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse, necesita mostrar sus valores y compartir sus valores. La juventud hoy necesita tres pilares claves. Educación, deporte y cultura. Escolas quiere, de alguna manera, rehacer armónicamente el pacto educativo. Porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes, nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas busca la cultura, el deporte, la ciencia. Para eso Escolas busca los puentes. Sale del chiquitaje y va a buscarlo más allá. Y hoy día está manejando en todos los continentes esta interacción, este entendimiento. Escolas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que un chico, que un muchacho, piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Y esa armonía en la misma persona, en el educando, y esa armonía universal, de tal manera que el pacto educativo lo asumimos todos. Y de esa manera sacamos de esta crisis de la civilización que nos toca vivir, ¿no? Y damos el paso que la misma civilización nos exige. Cada uno de los pueblos que integran Escolas tiene que buscar en su tradición recuperar lo que es más nuestro, cada uno de los pueblos, para compartirlos con los demás y armonizar lo más grande. Eso es educar por la cultura. Redescubrir el juego como camino educativo, como expresión educativa. O sea, la educación no es meramente información, es creatividad en el juego. Finalmente, buscar en cada uno de nosotros y en nuestros pueblos la belleza. La belleza que nos funda con nuestro arte, con nuestra música, con nuestra pintura, con nuestra escultura, con nuestras literaturas. No podemos educar en la belleza porque armonía dice a belleza y no podemos lograr la armonía del sistema educativo si no tenemos esa percepción de la belleza. Es necesario el trabajo conjunto y la vigilancia de todos para que esta chispa que nació siga extendiéndose en un fuego que ayude a reconstruir, a armonizar el pacto educativo. Los que ganan en todo esto son los chicos. Somos escolares por el encuentro. Vale, pues si seguimos avanzando... Bueno, ahora vamos a hablar en español. Me parece que... En español argentino. Sí. Porque voy a presentar a... Se ha quedado el otro vídeo. Ah, he salido. Socorro. Socorro, no sé dónde me lo ha dejado. Vale, corta ese. Vale. No, esto es lo de José Luis, eh. Ahí. Vale. Perfecto, de arriba. Vale. Bueno, hay un poco... Podemos hacernos una idea, ¿verdad?, de lo que serían escolas. Bueno, este dibujo me lo hizo Pachi, amigo, conocido como Fano, y le conté un poquito lo que era escolas e intentó proyectarlo ahí. Nosotros, en el 2016, lo que hacemos es suscribir un convenio con lo que es la Fundación Pontificia y, fruto de eso, aparece lo que es la Cátedra de Escolas. Somos la primera cátedra europea que hay de escolas ocurrentes. Posteriormente, hay otras realidades, pero no tienen, digamos, ni la estructura ni el funcionamiento de cátedra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Pues, bueno, realmente, nuestros jóvenes, un espacio, ¿verdad?, que promueva y que fomente estilos de vida que tengan capacidad de transformación y medio de nuestros chicos. Todo eso es marcado desde los dos pilares, la autrina social de la Iglesia y el humanismo cristiano. De ahí que nuestros objetivos, entre ellos, no voy a leerlos, pero, bueno, los tenéis ahí porque están muy enlazados, ¿verdad?, con todo lo que la Fundación, pues, está trabajando y está apostando en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué experiencias estamos fomentando o cómo estamos trabajando desde la cátedra? Pues, mirad, nosotros tenemos acciones de sensibilización y difusión, realizamos también acciones formativas, trabajamos con proyectos enmarcados dentro de estas categorías que os he dicho y también hay un componente de contribuciones científicas y de investigación. Acciones recientes. Pues, en muy breve, ¿verdad?, vamos a seguir con la segunda edición del curso de Aprendizaje Servicio, que es una metodología natural o la metodología por excelencia de lo que es la Fundación Escolas, y vamos a comenzar la formación de 70 colegios diocesanos con el curso de Aprendizaje Servicio en tiempos de la laudatosi. Como veis, esta metodología está enmarcada, digamos, de una manera muy concreta. También formamos a través de seminarios de colaboración, en este caso con la Facultad de Teología, hemos hecho ya dos seminarios y este año, pues, proyectaremos el siguiente. Todo eso se cristaliza posteriormente en un espacio de reflexión y posterior edición de lo trabajado y reflexionado. Hemos estado también colaborando. Aquí ha salido un decreto, como sabéis, que intentaba reducir las horas de religión y daba la posibilidad de lanzar proyectos interdisciplinares. Entonces, desde la diócesis, desde la Delegación de Enseñanza, hemos ofrecido a todos los profesores de religión que quisieran, porque perdían horas, que se lanzaran a pedir este tipo de proyectos. Luego, no ha cristalizado por cuestiones de Gobierno, no voy a entrar, pero simplemente que sepáis que también estamos un poquito trabajando y trazando puentes. También hacemos congresos. En el 2017 realizamos el primer Congreso Internacional y este año, que viene, pues, este curso, vamos a realizar el segundo, con el tema que tenéis ahí, Pacto Educativo y Ciudadanía Global. Se va a realizar en la sede de la Universidad Católica, en Santa Úrsula, los días que tenéis ahí. Contaremos con el presidente mundial de Escola, simplemente que lo sepáis, tenéis información fuera. Y, más adelante, pues, entiendo que podremos lanzaros también más información. Estáis invitados. Digamos que, gráficamente, esto es lo que nosotros abanderamos, una pedagogía armonizadora, una pedagogía donde esté el juego, el deporte y la creatividad sea transversal, donde el arte, donde todo lo que potencia esa dimensión afectiva, esa capacidad de encuentro, esté en alza y donde la tecnología, de alguna manera, esté trabajada desde el juego, desde la creatividad, desde el deporte. ¿Qué más cuestiones hacemos? Pues, Escolas, lo que es la Fundación, tiene distintos brazos. Entonces, tiene un brazo que es Escolas Art. Nosotros, desde Escolas Art, estamos trabajando con los docentes, facilitándoles o ofreciéndoles cursos de teatro. Y va dirigido a cualquier tipo de docente que quiera trabajar, pues, la expresión corporal, algún tipo de representación en el aula. Entonces, el equipo técnico está conformado a la cátedra por un equipo técnico y está presentando todo lo que es el tema de trabajar la educación desde el arte. Con otro colegio, que es el colegio más grande diocesano, el Colegio de la Anunciación, hemos realizado también una experiencia que vincula motivación académica, danza, expresión corporal y rendimiento. Y la cátedra ahí, digamos que se ha hecho presente en lo que es la parte de investigación, de regular que eso, esa expresión corporal, esa manera de trabajar a través de la tutoría, esa manera de implicarse los profesores interáreas, porque este es un trabajo interáreas, trabajo en red… Bueno, pues, que todo eso sí que tiene unos efectos importantes o unos resultados sobre nuestros alumnos. Este año vamos a lanzar el primer concurso de fotografía, porque también entendemos que es un elemento importante y que, además, puede ser muy motivador para los chicos. Hay otro brazo de escolas que se llama Escolas Deporte. Y nosotros lo que hacemos es, a través de la asignatura de Educación Física, hay una parte de la guía didáctica que son juegos populares del mundo. Pues, bueno, lo que intentamos es que distintos chicos de distintos colegios, tener un encuentro con ellos, donde puedan realizar una especie de liguilla o campeonato, con los juegos populares, pero ellos mismos son los que trazan las reglas del juego a través de valores. Solidaridad, justicia, paz… De manera que, si se incumple alguna normativa en el proceso del juego, en el procedimiento, pues también es un aspecto que ellos mismos autorregulan. Ya hemos tenido dos encuentros, este año vamos a tener el tercero. Dentro de un mes, pues vamos a hacer la presentación de este libro. Tenéis la publicidad, estáis todos invitados. Vas en el salón… No vas en el claustro de la sede de San Carlos, de la Universidad Católica. Estará presidido por el arzobispo y vendrá también el presidente, el director de Escolas. Bueno, es el resultado del equipo interdisciplinar de profesores universitarios que estamos abanderando, de alguna manera, este proyecto y dándole forma y dándole consistencia, ¿no?, a nivel intelectual. En el mes de noviembre tendremos la segunda edición de Escolas Ciudadanía. ¿Qué es Escolas Ciudadanía? Pues, Escolas Ciudadanía surge de las escuelas de vecinos y escuelas hermanas y consiste en que diez o quince chavales de cada centro educativo salen del aula durante una semana y se van a encontrar con otros chavales. Estamos hablando de un volumen de doscientos y pico chicos, trescientos. Viene el equipo de la Fundación Escolas y, a partir de ahí, de alguna manera, se les invita a participar en una experiencia de ciudadanía donde el primer paso es escuchar a los jóvenes qué es aquello que les duele, qué es aquello que les afecta, qué es aquello que les preocupa. Podemos pensar que nuestros chicos pueden elegir temáticas totalmente absurdas y triviales. Pues, no. En Valencia salieron cinco temas, sostenibilidad ambiental, pacto educativo, protección animal, bullying y violencia de género. Posteriormente, con una votación, surgen dos temáticas. Y estas dos últimas fueron las que se trabajaron durante la semana de inversión, en la que los chavales hacen un diagnóstico, salen fuera, trabajan con dinámicas, se trabaja con ellos en formato role-playing. Llega un momento en que entran expertos, se trabaja con dos grupos y entran expertos. Pues, expertos de todos los ámbitos, algo del bullying y algo de violencia de género tendrá que decir el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el juez, el abogado, el policía, el de medios de comunicación, el periodista. Pues, bueno, los expertos ayudan en ese proceso a darles un marco más completo de esas problemáticas que ellos han elegido. Y, finalizando la semana, ellos lo que hacen es emitir un informe que se le va a la Administración pública el día del cierre con la plantación del Olivo de la Paz. Entonces, bueno, es una experiencia donde, como veis, el alumno sale del aula, el alumno sale de sí mismo, ¿verdad?, pierde esa autorreferencialidad para encontrarse con el otro, que cuanto más distinto sea, mejor y más potente es la experiencia. Y, además, tiene una capacidad de incidencia de tipo público. Paralelamente, hay un subgrupo de unos veinte chicos que trabajan el arte durante todo ese tiempo en función de las temáticas que ellos han elegido. Y que el día del cierre también se expone y se cuentan. Es una experiencia que la tuvimos el año pasado en Valencia. Para los chavales es algo que verdaderamente les marca, les marca a muchos, porque muchos colegios, es verdad, que dicen ¿y a quién llevamos? Porque pierden una semana de clase. Bueno, algunos te mandan a los mejores. Otros les decimos, mándanos a los peores, los peores que tengas, los que no quieras en el aula. Esos chicos que no entran dentro del paradigma del conocimiento cognitivo, dentro de esa dimensión que hemos dicho, pero que a lo mejor entran dentro de otras. Entonces, a partir de ahí es verdad que se ve, se percibe el cambio que experimentan los chavales. Incluso cuando ya finaliza la experiencia, una vez al año se encuentran los propios chicos de esa experiencia de ciudadanía, tienen un encuentro en Roma. Este año seleccionaron a dos chavales que participaron, que muy curiosamente era el chaval que había repetido, no iba a clase, no tenía… Bueno, pues la Fundación Escolas dijo, este chico queremos que venga a Roma y que tenga un encuentro con el papa. Entonces, luego ellos tienen también un encuentro personal con él y es una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora, tanto para los docentes que empiezan a ver nuevas formas de trabajar y también para los propios chicos que empiezan a ver que no somos un número, que se nos han escuchado, que nuestra opinión es importante. Tenemos también en el ámbito de publicaciones, hemos editado dos libros, el que tenéis ahí que os he comentado que se presenta en la sede de San Carlos y otro fruto del seminario que tuvimos con la Facultad de Teología. Y bueno, para ir finalizando, deciros que también hemos tenido varios congresos internacionales de lo que ellos llaman cátedras-escolas, aunque es verdad que cátedra-cátedra en sí formalmente no hay, es decir, son adhesiones personales de departamentos, de las facultades o de alguna universidad de manera puntual, algún profesor, pero lo cierto es que llevamos ya cinco congresos internacionales, vamos al quinto, al año que viene, que se van desarrollando y generalmente se juntan unas setenta universidades. Y lo que hacemos fundamentalmente es reflexionar en torno a estos postulados pedagógicos, de ver cómo podemos ponerlos en marcha, generar experiencias, generar también un espacio de reflexión, de investigación, siempre que está este congreso. Paralelamente hay otro congreso para nuestros chavales, donde ellos también tienen su manera de trabajar con el arte, con el deporte y donde se encuentran con chicos de otras nacionalidades. Y en el congreso del curso que viene, que como tenéis ahí va a ser en la Universidad de Nueva York, sí que parte de la gente que estamos aquí estamos como miembros, colaboradores, para darle forma a ese congreso. Bueno, se han postulado ya como varios tópicos, para que veáis un poquito por dónde va el tema, ¿no?, deporte y educación, arte y educación, ciencia, tecnología y educación, educación inclusiva, la economía popular como alternativa para el combate contra la pobreza y el hambre, el cuidado de la casa común, igualdad entre hombre y mujer, intercambio de estudiantes a través de la internacionalización y de Erasmus, educación para la movilidad humana y refugiados, educación para el diálogo multicultural e interreligioso. Este último ámbito, pues, también tiene mucha potencia en lo que es escolas. Me ha gustado mucho escuchar a Rocío, porque verdaderamente todo lo que es el encuentro interreligioso, el diálogo interreligioso… Hace dos años el congreso fue en Jerusalén, ¿no?, y hubo una experiencia muy bonita entre judíos y árabes, y muy difícil, pero muy bonita, de generar ese vínculo interpersonal entre los propios chavales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, como veis, por una parte los chicos que también son escuchados, son oídos y tenidos en cuenta, y por otra parte los profesores, ¿no?, que también estamos realizando una labor en ese ámbito, pues, estamos teniendo encuentros anuales a través de estos congresos internacionales que son muy ricos y que potencian, pues, ese trabajo en red, que traza puentes y que trabaja por una cultura del encuentro, ¿no?, independiente del cortijo académico en el que cada uno estamos, ¿no? En definitiva, lo que pretendemos en la catedra es esto que tenéis aquí, ¿no?, el trabajar, el fomentar y el desarrollar un nuevo paradigma educativo para transformar el mundo, ¿no?, porque, ya, pues, como nos dice Francisco, ¿no?, no se puede cambiar el mundo si no se cambia la educación. Así que yo hasta aquí mi intervención. Igual me he pasado de tiempo, pero luego podremos comentar. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Como veis, esta mesa redonda tiene también a Carmen Lloret, catalán. Sí, vale. Bueno, como veis, esta mesa redonda tiene también a Carmen Lloret, catalán. Ella es directora de la Cátedra UNESCO de Estudio sobre el Desarrollo y esta cátedra está en la Universidad de Valencia. Correcto. Entonces, nos hablará. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del curso Mística y Paz por su amable e generosa invitación y a la gente que la habéis organizado, ¿vale? Es una temática, como veremos, de gran relevancia y, sobre todo, en el ámbito educativo. Entonces, mi intervención se centrará en estas áreas. En primer lugar, hablaré sobre el contexto mundial, los retos a los que de manera global nos estamos enfrentando. Después definiremos el concepto de paz, educación para la paz y cómo vamos caminando hacia una cultura de paz. Y lo que he hecho es hacer un mapeo a nivel nacional sobre qué programas educativos que están promulgando distintas redes internacionales y nacionales y ONGDs y fundaciones sobre educación para la paz se están actualmente llevando a cabo en España, ¿vale? Por último, acabaré con unas reflexiones. Aquí tenemos el contexto mundial. Como todos sabéis, vivimos en un mundo totalmente globalizado y nos enfrentamos a retos globales también, como son la pobreza extrema, la desigualdad, la injusticia social, la opresión, la degradación del medio ambiente, conflictos armados, terrorismo y guerra. Si nos vamos a fuentes oficiales, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, nos habla de que los conflictos actuales en el mundo que siguen activos hoy en día y que revisten mayor gravedad son la guerra en Siria, el conflicto en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, la guerra en Sudán del Sur, la guerra de Yemen y el conflicto armado de Colombia. Fíjense, por favor, en esta infografía de la Escuela de Cultura de Pau, que aparecen datos muy relevantes, ¿vale? Entre ellos aparecen los conflictos armados del 2017, un total de 33 conflictos que se centran sobre todo en África y en Oriente Medio. Tenemos 14 en África y 6 en Oriente Medio. Un dato muy revelador es que 68,5 millones de personas se encontraban desplazadas de manera forzosa como consecuencia de conflictos, violencia y persecución al finalizar 2017. De estos 68,5 millones, el 50 % son menores, ¿vale? Son datos estremecedores que nos demuestran que se están conculcando los derechos básicos de muchos niños en el mundo, ¿vale? Sobre todo, pues, el derecho humano como derecho a la educación, el derecho al juego y el derecho a una vida digna. La paz, si recurrimos a la definición, podemos definirla como… Se puede definir en sentido positivo como un estado de tranquilidad o quietud o, en sentido negativo, como una ausencia de violencia, ¿vale? Por tanto, se ha producido una evolución del constructo y hemos ido desde una paz negativa, que se concibe como la ausencia de guerra, hacia un proceso más dinámico en el que se practican valores universales en todos los niveles, que sería una paz positiva. La paz, en conclusión, sería la expresión de una visión del mundo basada en la unidad. Por tanto, este constructo ha avanzado desde un constructo cognitivo de paz negativa a paz positiva. ¿Qué implicaciones tiene esto en la definición por la paz negativa? Si profundizamos más, sería la ausencia de guerra, concebida como una desgracia inevitable del ser humano, ¿vale? Para la paz negativa el conflicto es una característica inherente a la evolución histórica y se evitaría si afianzamos la organización de una institución internacional que asegure la seguridad colectiva y se cambia la mentalidad. En cambio, si avanzamos hacia una paz positiva, buscaríamos un estado de armonía, de justicia social, ausencia de violencia, que todo esto equivaldría a una resolución no violenta de los conflictos. Voy a pasar ahora a definir brevemente conceptos básicos que están implicados en lo que es la educación para la paz. Como vemos, una definición del diccionario de María Moliner, el conflicto es un choque, es una situación permanente de oposición, de desacuerdo o de lucha entre personas o cosas. Existe conflicto cuando dos actores o más persiguen objetivos que son incompatibles, tanto objetivos materiales como objetivos intangibles. Pueden ser interintrapersonales, podemos tener conflictos con nosotros mismos, interpersonales, intergrupales o interestatales. Y lo que es importante es la concepción de que los conflictos son inherentes a la vida. El tema es cómo lo resolvemos y de ahí que a veces el fomentar una cultura de paz y unos valores relacionados con la paz es una premisa fundamental en el ámbito educativo. De ahí que tenemos que educar para la gestión pacífica de esos conflictos. La tarea más importante es educar para la paz y coincido mucho con la filosofía que ha expuesto la profesora Yolanda de una educación transformadora en la cual se trabajen emociones, se trabajen habilidades sociales, etc. Ahora hablaremos también del tema de las metodologías. Fíjense que hay que hacer emerger conflictos latentes, educar en la convicción de que pueden ser abordados de manera no violenta, aprender técnicas de resolución de conflictos y habilidades sociales, como puede ser la escucha activa, la empatía, saber ponerse en el lugar del otro, practicar la gestión dialogada y negociada de conflictos y aportar visiones críticas de cómo se afrontan determinados conflictos a nivel internacional. Y yo ahora les lanzo una pregunta, una cuestión. ¿Qué metodologías pedagógicas se emplean hoy en la mayoría de escuelas? O sea, ¿trabajan este tipo de valores? ¿Se puede, bajo una metodología tradicional más centrada en un enfoque de transmisión de contenidos, trabajar la empatía, trabajar la resolución de conflictos, trabajar habilidades sociales? De ahí que, como decía la profesora Yolanda, una de las claves es intervenir en la pedagogía. No podemos acometer los grandes retos sociales que tenemos actualmente delante con unas metodologías del siglo XIX. La metodología del aprendizaje servicio, por ejemplo, es una gran metodología pedagógica mediante la cual los alumnos aprenden prestando un servicio a la sociedad y donde, a la vez que prestan ese servicio a la sociedad, están aprendiendo toda una serie de habilidades, como es el respeto a la diversidad, etc. Otro tipo de metodología, el aprendizaje cooperativo. Hay metodologías que provienen de movimientos de renovación pedagógica de finales del siglo XIX, la escuela nueva. Por ejemplo, tenemos autores como Montessori, como John Dewey, como Freinet, que ya hablaban de este tipo de metodologías activas, donde hay que involucrar al alumno en su propio proceso de aprendizaje y se tienen que trabajar una serie de valores. En el Sol Mandela ya abogaba por qué la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y aquí tenemos unas palabras de Federico Mayor Zaragoza, que fue durante 12 o 13 años el presidente general de la UNESCO, aparte de que también estuvo de ministro de Educación, y él tiene una fundación propia de cultura de paz. En palabras del doctor Federico, la educación tiene que proporcionar herramientas para que los ciudadanos entiendan el complejo mundo en el que viven, lo gestionen democráticamente, usen equilibradamente los recursos y construyan y defiendan un sistema de valores en el que esté integrada la tolerancia, la justicia y el respeto hacia la diferencia. Y volvemos a la pregunta anterior. ¿Las metodologías pedagógicas tradicionales trabajarían estas herramientas, potenciarían estas habilidades sociales? Pues ahí tenemos que repensar todos, sobre todo los docentes. Pero bueno, la comunidad educativa tenemos que repensar la forma de…, que hay cambios en la forma de enseñar y hay cambios también en la forma de aprender. Los chavales que tenemos hoy en las aulas no tienen nada que ver con los de hace 20 años. Ha cambiado su forma de ver el mundo, su forma de analizar la realidad a través de los grafismos, de las imágenes, y tenemos que intentar tender puentes. Abundando más en la definición de la paz, volvemos a que es un estado ideal de convivencia, donde actitudes, valores y acciones contribuyen a alcanzar ese estado de justicia social, igualdad, respeto, la independencia personal o el entendimiento. Todo eso conforma la cultura de paz. Vamos desde una educación para la paz, para conseguir una cultura de paz. Y la cultura de paz no es más que una serie de valores, actitudes y conductas que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar las causas para solucionar problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, grupos y naciones. La cultura de paz comprende valores, actitudes y comportamientos, que serían un poco de las variables que hablaba también Yolanda. Dentro de las actitudes encontramos la parte más afectiva, más racional y más emocional. Pero fíjense que la cultura de paz tiene que comprender sí o sí esta trilogía, porque si queremos modificar una conducta, un comportamiento racista, tenemos que ir a las actitudes y a los valores. Si no trabajamos en el aula los valores y las actitudes, difícilmente podemos conseguir cambiar la conducta. Y ahí les pongo un ejemplo muy sencillo. Ante un comportamiento racista, las personas pueden tener actitudes negativas hacia la gente de otro color. Entonces, las creencias y valores es lo que tenemos que trabajar. De ahí que tengamos que cambiar la pedagogía. Los objetivos de la cultura de paz son lograr que sean los valores de paz los que rijan las soluciones de los conflictos inherentes a las relaciones humanas, evitar la xenofobia, el racismo y el sexismo y divulgar los puntos de vista y opiniones sin violencia. Por tanto, la cultura de paz actúa, promueve una cultura de paz por medio de la educación. Como les decía, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Tiene que promover también un desarrollo económico y social sostenible, un respeto a los derechos humanos. Está muy vinculada la educación para la paz y la educación para los derechos humanos. Igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática. Por ejemplo, a través del trabajo cooperativo, técnicas que ya trabajó Freinet, podemos conseguir que la gente participe más. A veces nos quejamos de que la gente joven no vota, de que la gente joven no se implica, pero no trabajamos desde la escuela una cultura de participación. No fomentamos la participación ciudadana. Se tiene que promover también la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Y la comunicación participativa y libre, y la circulación de información y conocimientos. ¿Qué implicaciones tiene la cultura de paz? Pues cambiar actitudes, cambiar conductas y aprender nuevas capacidades e intercambiar información. Como vemos, hay unos valores mínimos que lleva implícitos esta cultura de paz, que serían respetar la vida, rechazar la violencia, compartir con los demás, escuchar para comprendernse, conservar el planeta y redescubrir la solidaridad. Trabajar, sobre todo, aspectos solidarios, no hacia un asistencialismo, sino hacia una cooperación. Para Amnistía Internacional, los valores que se trabajan desde la cultura de paz serían respetar todas las vidas, rechazar la violencia, liberar su generosidad, escuchar para comprender. Una habilidad tan básica como la escucha activa, a veces no se trabaja tampoco en la escuela, la gente no escucha. Y es algo muy sencillo y que a la hora de la no violencia tiene muchísima importancia. Preservar el planeta y reinventar la solidaridad, más dirigida, como os decía, hacia una cooperación, no simplemente un asistencialismo. Les voy a mostrar ahora programas educativos que trabajan la educación para la paz y vamos a ver el primero a través de un vídeo. ¿Si tiene voz? No, a ver. Ahora sí. La educación es la herramienta más poderosa para resolver científicamente los conflictos y poner fin a la violencia en el mundo. La educación es el camino para construir sociedades tolerantes, justas y de acogida. Es la única forma de garantizar nuestro presente y nuestro futuro. Porque la educación nos permite soñar y llegar cada vez más alto, participa en la Semana de Acción Mundial por la Educación, del 23 al 29 de abril, entrando en cme-hspana.org. La educación, el camino hacia la paz. ¡Deja tu huella! Este año 2018 ha sido el lema de la campaña mundial de la educación, ha sido la educación, el camino hacia la paz. Fíjense que la campaña mundial de la educación es una coalición internacional formada por distintas ONGDs, sindicatos, centros escolares y diferentes movimientos sociales que se moviliza para garantizar el acceso a la educación. La campaña mundial nace en el año 2000 con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para promover el derecho a la educación. Desde el 2001, la campaña mundial celebra anualmente la SAME, que es la Semana de Acción Mundial por la Educación. Suele ser la tercera semana de abril, ¿vale? Este año creo que fue del 23 al 29 de abril, la penúltima. Y los países asociados, que en este caso son 124 países, trabajan el derecho a la educación. Como les decía, precisamente, bueno, se han trabajado hace dos años fue el derecho a la participación, en la educación, y este año 2018 fue la educación el camino para la paz. ¿Por qué se eligió este lema? Para visibilizar la situación de la educación en contextos de conflicto y emergencia. Y sobre todo el tema de los refugiados, ¿vale? Entonces, se destaca el papel fundamental de la educación como la única forma de acabar con la intolerancia y la violencia y favorecer una resolución pacífica de los conflictos promoviendo una cultura de paz. Ahí tenéis los datos. Pero, bueno, si os interesan, en la página web de la campaña mundial están todos. En los últimos años, este año, como les decía, se ha intentado sensibilizar sobre la educación para la paz, ¿vale? Y sobre todo fomentar el derecho a la educación de los niños refugiados. Volviendo a los datos de antes, 65 millones de personas han padecido una movilización forzosa en 2017 y el 51% de esos refugiados son niños, ¿vale? Está muy bien porque esta campaña mundial publica toda una serie de recursos pedagógicos que van enfocados a distintos grupos de edad, ¿vale? Con sus objetivos y actividades para trabajar en el aula. Los recursos didácticos están todos publicados en la web, ¿vale? Este año, como les decía, la propuesta didáctica se centraba en conocer la realidad en la que viven otras personas que no pueden ejercer su derecho a la educación porque viven en situaciones de conflictos armados o han tenido que moverse forzosamente por desastres naturales. También se pretendía conocer los retos y objetivos que nos quedan para lograr que se garantice la educación inclusiva y equitativa y asumir como ciudadanía activa la propia responsabilidad frente a situaciones injustas. Al final, el objetivo es transformar el mundo a través de la educación. Para eso tenemos que conseguir ciudadanos activos. Si tú estás viendo un problema y una injusticia social y no se te mueve nada, por dentro algo mal estamos haciendo. Otro de los objetivos de esta propuesta didáctica era trabajar el objetivo de desarrollo sostenible 16, que es el de promover sociedades pacíficas e inclusivas y rechazar la violencia como un mecanismo para resolver conflictos. Está muy relacionado a las propuestas que suele hacer la campaña mundial en el ODS 4 y el ODS 16, que es el de paz y justicia. Los ODS, imagino que les sonarán, provienen de los objetivos de desarrollo del milenio, que se promulgaron en el año 2000, y son objetivos globales que ocuparán las agendas internacionales desde el 2015 al 2030. Los objetivos son erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Solo bajo la erradicación de pobreza, protección del planeta, podemos garantizar un desarrollo humano sostenible. Estos objetivos están categorizados en cinco áreas, también denominadas las cinco P's. Tenemos personas, prosperidad, paternsims y planeta. Y tenemos uno exclusivamente para la paz, que pretende fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia. Simplemente para destacar la importancia de la cultura de paz y de la promoción de esta cultura de paz en las sociedades actuales. Aquí tienen otra propuesta, la red ciudadana por la paz, que la promueve el movimiento per la paz o el desarme de la libertad. Es un espacio online para personas involucradas e implicadas, comprometidas también en la promoción y la cultura de paz. Hay materiales didácticos también para docentes y es una red ciudadana que lo que pretende es crear sinergias entre gente que esté preocupada por el tema de la cultura de paz. Se pretende conocerse, relacionarse, intercambiar información y crear activistas por la paz. Hay un material, un recurso pedagógico muy interesante, la mirada del otro, que es una guía pedagógica de construcción de paz. Este material está enfocado tanto a educación formal como no formal y sus objetivos son reflexionar sobre procesos de construcción de paz y profundizar tanto en el conocimiento de diferentes tipos de violencia que existen en el concepto de conflicto, proponer métodos concretos de prevención y resolución y, sobre todo, fomentar la empatía. De ahí la mirada del otro. Hay toda una serie de actividades programadas para trabajar en el ámbito educativo. La UNRUA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en su página web también es muy interesante porque tiene una red de escuelas por la paz. En la web tienen tanto cuadernos pedagógicos como unidades didácticas, informan sobre jornadas, teatros, etc. Pero fíjense la cantidad de cuadernos que tienen para trabajar el tema de la paz en el aula. Cuadernos con dinámicas para trabajar desde una metodología práctica y participativa. Es decir, están tratando metodologías pedagógicas y dinámicas grupales para fomentar la cultura de paz. Entonces, tenemos en la UNRUA tanto cuadernos pedagógicos como también, si bucean en la web, podrán encontrar unidades didácticas para trabajar aspectos concretos. Otra de las propuestas que les presento es la de la Asamblea de Cooperación por la Paz, que es un organismo internacional, es un instrumento, un punto de encuentro de personas que aspiran a vivir en paz. También les he destacado esta web porque tiene recursos pedagógicos interesantes para trabajar valores relacionados con la paz, como puede ser escuela sin racismo, etc. Hay manuales para el profesorado, manuales para el alumno, etc. ONGD es que trabaja en el tema de la ciudadanía, de la educación para una ciudadanía global, pues tenemos Entre Culturas, que se centra mucho en el tema de la ciudadanía global. Y trabaja, como sabéis, el 30 de enero es el día escolar de la paz y la no violencia. Y tiene materiales específicos para trabajar en las escuelas el día escolar de la paz. Interred también es una ONGD que trabaja por una ciudadanía activa y aboga por una educación transformadora. También tiene publicados en su web, tiene dos publicaciones muy interesantes, una de ellas es Juegos Cooperativos para Construir la Paz y Jugar y Actuar, Nuestras Armas para la Paz, juego teatral y procesos colectivos de aprendizaje. Ayuda en acción, también tiene una serie de recursos para fomentar la interculturalidad y la integración en un mundo conectado. La educación intercultural también entraría dentro de la educación para la paz, la educación para la tolerancia, etcétera. Y, por último, y no menos importante, la fundación que preside y dirige Federico Mayor Zaragoza, que es la Fundación Cultura de Paz. Este portal web también ofrece toda una serie de recursos, actividades, programas formativos para trabajar la cultura de paz. Es interesante porque tiene un Atlas mundial de cultura de paz donde aparecen localizados, geolocalizados, todas las instituciones y organizaciones, tanto de la sociedad civil como organizaciones nacionales e internacionales, que desarrollan y promueven de alguna manera la cultura de paz. Esto está en la web de la Fundación Cultura de Paz. Y, por último, no sé si me he excedido en el tiempo, acabo con unas citas de personajes célebres relacionadas con la paz y esperando que les inspire, igual que me han inspirado a mí. Por ejemplo, el Dalai Lama dice que no podrá haber paz mientras exista pobreza extrema, injusticia social, desigualdad, opresión, degradación del medioambiente y mientras los débiles y los pequeños continúen siendo pisoteados por los grandes y poderosos. Tampoco habrá paz mientras la gente vea eso y no responda, mientras no creemos ciudadanos activos que sean capaces de transformar el mundo. Si uno es neutral en situaciones de injusticia, uno se ha aliado con el opresor. Siguiendo un poco la línea del Dalai Lama. La oscuridad no puede vencerse con la oscuridad, solo la luz puede vencerla. No puede vencerse el odio con el odio, solo el amor lo logra. Y acabamos con el So Mandela. Si tú quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Luego él se convierte en tu colaborador. Y, por último, uno tiene que ser el cambio que uno quiere ver para el mundo. Palabras de Gandhi. Muchas gracias por su atención. Palabras de Gandhi. Muchas gracias a Carmen. Bueno, presentar a la que es secretaria del curso resulta un poco difícil. Bueno, Ascensión Escamilla es doctora en filosofía. Es la directora de la Fundación Fernando Rielo. Y solamente por añadir algo más, nosotros como Fundación Cultural, como Fundación Fernando Rielo, estamos unidos. y nosotros somos…, es decir, otra gran organización que llevamos a cabo es la Juventud Idente. La Juventud Idente es una organización juvenil en la que uno de sus grandes proyectos, aunque no sea el único, que es del que nos va a hablar Ascensión esta tarde, es el Parlamento Universal de la Juventud. No diré la página web para que podáis seguir todo lo que se hace desde el Parlamento Universal de la Juventud, porque creo que va a ser objeto de explicación esta tarde por Ascensión. Pues nada más. Muchas gracias, Juana, por la presentación. Y, bueno, ahora lo que vamos a exponer es un proyecto que está vinculado a la Fundación Juventud Idente. La Fundación Juventud Idente nace en 1975 con un campamento en Cambordoi, y porque Fernando Rielo había tenido la experiencia personal de los campamentos en los que él iba cuando era un adolescente. Y no hay más que partir de la experiencia personal para darse cuenta del bien que le hace a uno algo. Y cuando uno lo vive, pues se da cuenta de que eso puede ser un bien para los demás también y pues lo propone. Entonces, él propuso esta forma de que los jóvenes pudieran desarrollar todos sus valores, valores que empiezan por el que hoy nos trae aquí, que es el valor de la paz. La paz entendida, como nos acaban de mostrar ambas, ¿no? Desde lo más interno a lo más externo y de lo más externo a lo más interno, porque es verdad que no se pueden separar ambos ámbitos, ¿no? Porque si no, el hombre está un poco esquizofrénico, cosa que hay que reconocer que sí, que estamos, ¿no? Que se da con tantos ruidos como tenemos. Pero bueno, o sea, que hay que vivir esa paz. Es una paz personal, una paz interpersonal, una paz social. Bueno, pues nace así. Y uno de los grandes proyectos, que es el que voy a exponer ahora, se llama Parlamento Universal de la Juventud. Como estamos en el siglo, pos siglo, porque el siglo XX ya fue el de las siglas, pues vamos a decir Pug. Pug, porque suena igual en italiano y en español, que bueno, lo decimos en todos los idiomas, ¿no? Pero decimos Pug y así todo el mundo se entiende. Y este Parlamento es un foro permanente de diálogo y elaboración de propuestas, donde jóvenes de todo el mundo pueden reunirse de distintas culturas, religiones, creencias, formación, etcétera, para confrontar, confrontar, es decir, poner frente a frente, no confrontar en el sentido de discutir, ¿no?, sino de poner frente a frente, de encontrarse, mirarse el rostro, ¿no?, sus ideas acerca de cuestiones cruciales de la convivencia humana y social. Entonces, voy a poner ahora la diapositiva para que se vaya bien. Y ahora le doy aquí a alargar, para que se vea bien. Entonces, ¿cómo nace…? Ese es el Pug, ¿no? Es un foro permanente de diálogo y elaboración de propuestas concretas que hacen los jóvenes para aportar su experiencia. Porque la idea del Pug es que sea algo vivencial, que no sea únicamente un foro de debate en el que se habla y, como sabemos, la frase muy clara, las palabras se las lleva el viento. Entonces, que queden, además, propuestas concretas hechas por ellos que se puedan llevar a la práctica. Entonces, ¿eso para qué es? ¿Qué objetivo? Pues lograr, como muy bien habéis dicho las dos también, lograr un cambio, un cambio, una transformación del mundo. Pero está claro que cuando uno quiere transformar algo, lo primero que se tiene es que transformar a sí mismo. Porque no hay un cambio global ni un cambio social si uno no cambia. Y yo creo que todos tenemos esa experiencia, que cuando uno ve algo que ha de cambiarse, tiene que tener la experiencia de haberlo hecho en sí mismo primero. ¿Dónde está el origen del Pug, no? ¿Por qué nace el Pug? Pues el Parlamento Universal de la Juventud nace porque, en el año 1980, Fernando Rielo, que es el fundador del Instituto ID de Cristo Redentor Misioneras y Misioneros Identes, de la Fundación Fernando Rielo, de la Fundación IDENTE de Estudios e Investigación y de Juventud IDENTE, porque ha creado un montón de instituciones con el fin de hacer el mayor bien posible y de llevar el modelo que él pensaba que era un modelo verdaderamente enriquecedor para toda persona, pues vio que él fue a dar una conferencia en la ONU y habló sobre la concepción mística de la persona, que el hombre está definido, ¿no? Es una definición mística de la persona, que es su más alta dignidad, que no hay una definición mayor del hombre que la que da Cristo en el Evangelio de San Juan 10, que dice dioses con minúscula sois. Pero, aun así, siendo con minúscula es una gran cosa, ¿eh? Entonces, como nos aporta esa definición y supone también una reflexión de quién tengo yo delante y cómo debo tratar a esa persona que tengo delante. Eso va detrás de todo lo que vamos a hablar. Entonces, pues ese es, diríamos, el origen. Fernando Rielo da una conferencia y él medita. Si este Parlamento, este encuentro de la ONU estuviera hecho por jóvenes que no tienen tantos prejuicios en la mente, no tienen tantos resentimientos en el corazón y son más capaces de actuar porque ponen más pasión, ¿no?, y menos barreras. Entonces, se podría hacer algo por cambiar el mundo y crear una civilización nueva, que es la civilización del amor, como muy bien habéis dicho también. Porque es lo que todos queremos. Es decir, si todos lo queremos, ¿por qué no lo tenemos? Pues no hay más que mirarse cada uno a sí mismo, ¿verdad? Porque el cambio tiene que empezar por uno mismo. Entonces, el espíritu del Pug, como dije ahí, está fundado en ese modelo de persona, relación, unión y comunidad y la verdad que Cristo, como personaje histórico, Jesús, Cristo para los creyentes, Jesús para los que no creen, ¿no?, para los que no son cristianos o no son creyentes, pero hay un modelo de persona ahí que nos está mostrando de persona y de trato, y de trato, pues nos ha transmitido a través de lo que encontramos en los evangelios. Junto a él, como ya hemos oído, hay muchas fuentes de referencia de grandes testigos de la paz de distintas religiones y culturas. Y en todos ellos está esa semilla, ¿no?, de verdad y esa semilla de paz. ¿Cuál es el objetivo específico del Parlamento? Pues la promoción de la paz, precisamente, a todos los niveles que hemos dicho. ¿Y cómo? ¿Cómo lo logramos? Pues a través de una metodología concreta, una metodología que pasa por una forma de diálogo que ayuda a tomar decisiones realmente en común, porque todos hablamos de diálogo, pero muchas veces estamos un poco, digamos, hartos de ver cómo hay monólogos cruzados. Que eso no sé cómo se le puede llamar, pero diálogo, desde luego, no. Si no, los griegos nos van a matar por distorsionar el sentido de las palabras. Entonces, pues, un diálogo tiene que ser uno habla, el otro escucha, no piensa. ¿Y qué le voy a contestar yo para quedar por encima? No. Escucha. Pero no basta solo con escuchar. Hay que aceptar lo que me está diciendo. De alguna forma, tengo que recoger lo que me está diciendo. Y eso es lo que trata en la metodología el Parlamento Universal de la Juventud. Que jóvenes que llegan de distintos países con distintas formaciones, culturas, creencias, religiones, y religiones, se sienten y dialoguen escuchándose unos a otros, haciendo paréntesis de sus ideas para aceptar lo que me dice el otro, poner en común lo que nos dicen los otros y después hacer una línea común de trabajo, una línea común de ideas que podamos todos acometer juntos. No es que unos defiendan más alto y entonces a los otros no les queda más remedio que aceptarlo, sino que todos defendamos juntos, aceptando lo mejor de cada uno, lo mejor de cada uno. Claro, además de promover la paz, lo que queremos también es formarnos, formarnos en esta dimensión educativa que tiene el aprender a hablar los unos con los otros, a aprender a escucharnos los unos a los otros. Con lo cual, aprendemos a expresarnos, aprendemos a reflexionar. Como luego, veremos unos pasos, unas pautas concretas. Claro, no puedo explicar en el poco tiempo de la mesa redonda, no puedo explicar toda la metodología que ha llevado muchos años en desarrollar. Que parecen pasos muy pequeños, pero que son muy precisos y precisamente por ser muy precisos son muy prácticos, muy útiles, muy positivos para lograr este objetivo. Hay dos textos, bueno, para responder. ¿Quién puede participar? Pues pueden participar todos los jóvenes, entendiendo por joven más o menos la edad que determina cada país, aunque ya sabemos que la juventud no se lleva solo en el DNI, también se lleva en el espíritu. Y si uno tiene un espíritu joven, puede ser un experto en juventud. Pero normalmente hay que ajustarse a lo que indican los cánones de cada país. Hay dos textos de la Carta Fundacional del Parlamento Universal de la Juventud, que fue lo que Fernando Rielo, después de la experiencia personal que tuvo en la ONU, meditándolo, él lo llevó a un escrito para crear este Parlamento Universal de la Juventud, que es lo que le llamamos la Carta Fundacional. Esta carta la escribió el 8 de septiembre de 1991, que él ya vivía en Nueva York. Antes no vivía, fue viajando, pero en ese momento ya vivía. Y entonces, lo que expresa con esta Carta Fundacional nos hace situarnos en cómo hemos de buscar esas vías para educar en y para la paz. ¿Y cuál es la finalidad de este proyecto del Parlamento? Y dice así. El Parlamento Universal de la Juventud tiene como misión específica incrementar el compromiso personal de cada joven, teniendo en cuenta su origen y su destino, unido al compromiso de los demás jóvenes, de todos los credos, razas y países, con la defensa de los más nobles ideales, la paz, la vida, la unidad, el amor. Propone en este sentido el modelo de unidad que se encierra en el mensaje parlamentario del mismo Cristo a la humanidad, constituirse los hombres en unidad mística, como él y el Padre se constituyen en unidad absoluta. La degradación por el propio hombre de la regia estirpe de su personalidad trae como consecuencia el lastre de una humanidad que ha perdido su propio rumbo. Esta es la situación que, en líneas generales, padece el ser humano con la sociedad por él constituida. Vuestra misión es restablecer en régimen de Parlamento Universal, unidos en vuestra intención, en vuestro deseo, en vuestras obras, los más altos valores que han sido arrebatados al ser humano por el mismo ser humano. ¿Qué se pretende? Pues ya lo veremos ahora en la metodología, pero, como veis, el Parlamento ya lleva una historia. El Parlamento lleva una historia desde 1980, con esa conferencia de Fernando Rielo, en el 91. Se hace esta carta fundacional, Fernando Rielo la escribe y, ya diríamos, pone el cimiento de lo que debe ser el Parlamento Universal de la Juventud. Y luego hay… Este foro se va desarrollando en grupos por distintos países, pequeños grupos locales, en instituciones varias, en asociaciones varias. O sea, está abierto, esa es su característica, a todos los grupos que quieran participar en él. Y luego hay encuentros nacionales, encuentros continentales, encuentros internacionales. Hasta ahora se ha realizado un encuentro internacional en Roma, en Italia, en el 2009, otro en Nueva York, en el 2010, en la ONU precisamente, en la sede de la ONU. Luego, en el 2014, en Berlín, en la Universidad Humboldt. En el 2017, en China, en la sede de la Asociación de Amistad de los Pueblos Chinos con los Países Extranjeros, que es la gran asociación cultural de China. El próximo año, 2019, va a haber el encuentro internacional, se va a hacer en la Universidad Pontificia de Salamanca. Todos los jóvenes de DNI y de corazón están invitados. Bueno, ¿cuál es entonces la temática por la que estamos hablando del Parlamento Universal de la Juventud en este seminario? Pues porque hemos hecho todo un recorrido. Primero, hemos hablado de una carta magna de valores que tenemos que vivir. Segundo, es decir, hay temas que son cruciales para los hombres, para los seres humanos y, en concreto, para los jóvenes en su futuro, como la educación. Luego están las relaciones interpersonales. ¿Cuántos, cuántos, cuántos problemas no ahorraríamos si viviéramos unas relaciones interpersonales saludables? El año pasado estuvimos hablando en China del perdón. Gran tema. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón y que nos lo pida? Y esta vez vamos a hablar de la paz en construcción, tomando decisiones juntos para una nueva civilización. Ya sabéis que el tema de la toma de decisiones es fundamental en muchos ambientes, sobre todo las economías, las empresas, la sociedad, la política. Pero, ¿por qué la paz en construcción? Pues por lo que ya habéis dicho todas, las dos ponentes anteriores. Y es que la paz, como dicen los grandes prácticos y teóricos de la paz, no es un fin. La paz es un camino. Entonces, es algo que tiene que estar en construcción y que tenemos que construir juntos, porque si no, no logramos llegar a ese fin. Entonces, es una metáfora, igual que en el perdón se hizo la metáfora del viaje, porque era un camino, un camino que era todo un viaje hasta llegar al perdón. Pues este año es una construcción, tenemos que llegar a una gran, diríamos, arquitectura, ¿no?, que es esa paz, juntos. Pero el camino es la misma paz, porque si no, no llegamos a eso. Entonces, necesitamos una metodología apropiada y es una metodología, claro, pedagógica. Bueno, hemos dicho que tenemos un modelo, ese modelo es Cristo y Cristo tiene una pedagogía. ¿Qué pedagogía es? Pues nuestro fundador, Fernando Rielo, le decía la pedagogía del éxtasis o la pedagogía del amor. Entonces, ¿cómo se sabe cómo funciona esa pedagogía? Pues se ve dónde está relatado la forma de trato y se investiga. Es interesante, de verdad. A mí me parece que el Evangelio se ha tomado, los Evangelios se han tomado como, mira, esto qué religioso es, uy, mira, solo… No, es toda una paidella. Hay que leerlo para aprender, para vivir. De verdad que es utilísimo, lo digo porque yo llevo leyéndolo como así, como 50 años, no está mal. Y entonces, pues, es muy útil. O sea, aparte de lo demás, es utilísimo para la vida. Y es verdad que nos da una forma, ¿no?, de dirigirnos a los demás diferentes. ¿Cuál es la metodología? No podemos pensar las cosas de cualquier manera. Tenemos que llevar nuestro pensamiento al límite, porque las cosas tienen consecuencias. Y normalmente no nos damos cuenta de las consecuencias y tratamos superficialmente los asuntos. Tenemos que buscar un modelo que nos resulte que da respuesta a todas nuestras preguntas. Tienen que dar respuesta a nuestras preguntas, porque si no, no nos sirve. Tenemos que buscar muchos modelos, y con muchos modelos es muy difícil, ¿no? Y luego, lo que es más interesante todavía es que tenemos que comprometernos vitalmente con ese modelo. Tenemos que comprometernos vitalmente, porque no podemos extender nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, de nuestra acción, porque si lo hacemos, se produce lo que decía antes, un poco de esquizofrenia. Bueno, ya hablaremos también de las neurosis, ¿verdad? Que eso ya…, pero bueno, eso en otro momento. Pues necesitamos esa coherencia, y esa coherencia nos la da un modelo. Y todo ser humano necesita un modelo. Y el modelo o lo buscamos nosotros o nos lo imponen. Entonces, hay que decidir, quiero que me lo impongan o quiero buscarlo. Perdón, perdón, porque la tecnología y yo estamos un poco así, como quien dice, conociéndonos. Esto ya lo he dicho. Ahí. Esto es lo que acabo de decir. Bueno, entonces, Jesucristo como modelo nos aporta esa pedagogía, pedagogía del amor o pedagogía del éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Como la palabra indica, es una salida de nosotros mismos, pero no es una salida a la deriva, ¿no? No es una enajenación. Es una salida con dirección, con sentido y para unirme. En este caso estamos hablando de un diálogo para unirme a los demás, a los que estamos dialogando. ¿Y para qué? Pues para hacer una reflexión honesta, tener un diálogo sincero y una escucha leal. Honestidad, sinceridad y lealtad. Esto es fundamental para ese diálogo que decíamos. Hay, en esta metodología que nos aporta como modelo pedagógico, ¿no? Jesucristo como gran pedagogo de la salida de uno mismo para ir a los demás. No hay más que ver los ejemplos que hay, ya os digo, en el Evangelio, ¿no? De cómo se acerca a las personas, de cómo las trata, de cómo las saca de su situación y de cómo las hace, diríamos, crecer humanamente, pues entonces ese es nuestro modelo, diríamos, de diálogo y de encuentro. ¿Qué procedimiento tenemos para que este espíritu del Parlamento, como decimos aquí, llegue a ser un método, llegue a ser un camino en esta construcción juntos que tenemos que hacer? Pues claro, tenemos que hacer un…, como camino que es, tenemos diez reglas de diálogo y diez pautas para toma de decisiones. Cosas muy concretas y muy importantes. A esto le llamamos campos de ideas. ¿Por qué? Porque nos reunimos, ¿no? Y cada uno aportamos. Estos campos de ideas se estructuran, diríamos, en tres fases. Una constatación de hechos, ver las causas y consecuencias y la propuesta. Teniendo en cuenta la metodología que hemos dicho, ¿eh? Yo tengo que ver la realidad. Es una mirada de la realidad. Pero es una mirada de la realidad así que no tiene que ser superficial, porque yo tengo que buscar las causas y las consecuencias de eso que estoy viendo. Y proponer unas soluciones, porque como muy bien habéis dicho, lo que yo no puedo hacer es mirar superficialmente. Y si encuentro y no miro superficialmente y encuentro causas y consecuencias de algo, no me puedo quedar igual. Tengo que comprometerme y buscar propuestas, soluciones. Entonces, esas cinco fases para llegar a dónde, a un documento común final, que llamamos manifiesto, pues se dan las siguientes fases. Las voy a leer para no cambiarles el nombre. Son fase dinámica, que ahí se hacen talleres, audiovisuales, cineforums… Fase reflexiva. Entonces, hay una serie de consejos de expertos, personas que han trabajado el tema de la paz vitalmente y también han aportado sus escritos, que son, en este caso, con el tema de la construcción, maestros de obra, que son los que nos hacen una lectura provechosa para que aprovechemos lo que viene siguiente, que es la fase de diálogo. Primero, eso, vemos actividades. Segundo, reflexionamos. Tercero, hacemos el diálogo. Hay unas preguntas para el diálogo, a las que cada uno, desde su experiencia, tiene que responder, desde su experiencia. ¿Qué es importante? Todos tenemos el mismo material y todos tenemos nuestra única experiencia. Aportamos los mismos materiales comunes, pero la experiencia es única, ¿no?, de cada uno. Entonces, ahí viene debate, discusión abierta y lluvia de ideas, intercambio de experiencias. Luego, cuando esto se va retomando con lo que decía antes, que cada uno no repite lo que ha dicho él ni repite lo que ha dicho otro, sino que asimila lo que ha dicho otro y coge lo mejor, entonces se va, diríamos, así asimilando, entonces eso se expresa. ¿Y cómo se expresa? A través del arte, porque nos crea, nos hace más creativos, ¿no? No solo se expresa con una idea, se expresa a través del arte. Y al final se hace un manifiesto en ese encuentro internacional que luego se presenta a todas las organizaciones mundiales, tanto públicas como privadas. Se manda a la ONU, se manda a las organizaciones no gubernamentales. El último manifiesto se le entregó a Papo Francisco hace unos meses, el de China, etcétera. Bueno, ahora para que, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, voy a poner un pequeño vídeo que recoge un poco lo que he dicho, pero mejor dicho, porque… y además es como un resumen, con lo cual ya se queda uno con la idea. Y además lo ha hecho Vatican, Rome… ¿cómo es? Vamos, que es un resumen estupendo. A ver si yo sé salir de aquí. Aquí. Muchas gracias. Gracias. Así, aquí. Ya. Esto dura dos minutos. Más de 100 jóvenes de 17 países se reunieron en Pekín para celebrar la cuarta edición del Parlamento Universal de la Juventud. El objetivo de estos encuentros es llegar a acuerdos comunes sobre lo que es el ser humano, independientemente de su raza, nación o credo. En un mundo como el de hoy, en el que proliferan las guerras y los conflictos… Cierra. Otra vez, empezamos. Moviola. Más de 100 jóvenes de 17 países se reunieron en Pekín para celebrar la cuarta edición del Parlamento Universal de la Juventud. El objetivo de estos encuentros es llegar a acuerdos comunes sobre lo que es el ser humano, independientemente de su raza, nación o credo. En un mundo como el de hoy, en el que proliferan las guerras y los conflictos, estos jóvenes se atrevieron a abordar la cuestión del perdón. Porque el perdón es la piedra angular de nuestras relaciones. Sobre el perdón se sostiene o no una relación. No hay nada más radical, ni ninguna propuesta ética, religiosa, moral, filosófica o literaria. No hay una propuesta más alta que aquella que hace el cristianismo sobre el perdón. El Parlamento Universal de la Juventud es un foro de debate permanente en el que jóvenes de todo el mundo se reúnen para tratar temas que les preocupan. La iniciativa nació en 1981 de la mano de Fernando Rielo, fundador de los misioneros y misioneras y dentes, para que la voz de los jóvenes fuera escuchada a nivel mundial. Este místico, escritor y poeta español pensaba que el ser humano es un ser sagrado, que si se le trataba como tal, el mundo podría cambiar. Por eso, encomendó a los jóvenes la misión de restaurar la sociedad desde la experiencia personal de cada uno. Lo que quiere el Parlamento es crear una ocasión para la convivencia donde se ponga en juego la experiencia de cada joven, donde se traten cuestiones cruciales para la existencia de un joven, pero donde cada joven parlamentario, cada miembro de este Parlamento, se somete a la metodología del diálogo. Ha sido una gran experiencia porque ves a gente de diferentes países, diferentes culturas y de diferentes lenguas. Todos tienen experiencias distintas, por lo que al principio, cuando hablas, oyes experiencias distintas, pero luego al final, hay algo en común que manifiesta que es el resultado del trabajo de todos. La primera edición del PUC tuvo lugar en Roma en 2009 y al año siguiente llegaron hasta la ONU, donde presentaron una carta magna de valores para una nueva civilización. Después de estos días en Pekín, seguirán trabajando desde sus ciudades y volverán a verse en 2020 en Madrid, para, como pide el Papa Francisco, seguir fomentando la cultura del encuentro y del diálogo. Bueno, pues nada, esto era… Muchas gracias. 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 Bueno, ellas han hablado, una mesa de cuatro mujeres. Ellas han hablado, ahora yo creo que sois vosotros los que tenéis que hacerle preguntas, sugerencias, etcétera. Tenemos unos minutillos. Vamos bien. José María. ¿Cómo funciona Escolas en España? ¿Cuántos centros hay, por ejemplo? Si nos puedes hablar un poco de esto. A ver, el equipo de Escolas, el de la Fundación Pontificia, es un grupo generalmente en España, físicamente puede haber unas seis personas, no más. Este grupo es un grupo que coordina y que fomenta lo que son los programas. El programa estrella, como habéis visto, es el programa de ciudadanía, que es la reconversión de escuelas de vecinos y escuelas hermanas. Entonces, cuando eso sucede, vienen equipos de refuerzo de Argentina y de otros lugares. Si me preguntas el día a día, el día a día es el grupo de seis personas. Y luego hay voluntarios a nivel empresarial, a nivel jurídico, en otros ámbitos. A partir de ahí, ellos lo que hacen es dinamizar ese trabajo en red. Ten en cuenta que lo que nosotros hacemos a mí no me viene de la Fundación Pontificia. Nosotros cogemos de alguna manera el espíritu y lo vamos cristalizando en una realidad muy concreta con lo que dice Francisco, ¿no?, con el respeto de los pueblos y de las tradiciones. Y eso significa que en un centro educativo trabajas distinto a otro centro educativo. Entonces, nosotros lo que hacemos es aterrizar eso y el resto del equipo de la Fundación Escolas lo que hace es suscitar ese tipo de experiencias y ese trabajo en red y reforzarlo cuando hay algún tipo de experiencia masiva como puede ser Ciudadanía. Yo estoy concretamente en la de la Universidad de Valencia. La cátedra UNESCO de Estudios para el Desarrollo contempla una serie de líneas en las que están las becas, sobre todo el tema de movilidad de estudiantes en el ámbito internacional. Están los proyectos de la cátedra UNESCO que están muy enfocados a estudios para el desarrollo. Hay algunos, por ejemplo, de cuentos de Filipinas que combinan el tema de cultura y de paz. Después también hay acciones de sensibilización, cursos, talleres relacionados con estudios para el desarrollo y el desarrollo sostenible. Y yo creo que ya no me dejo nada. A ver, becas, proyectos y acciones de sensibilización. Sí, ahí está. Gracias. Agustín. Agustín. ¿Sería posible que todos nos pusiéramos de acuerdo para trabajar con una misma etiqueta por una cultura de la paz, con independencia de la marca y del producto que trabajemos? Pues, por supuesto, eso sería lo mejor, ¿no? Porque cuando se trabaja junto se tiene más fuerza. Y realmente el otro día comentábamos que Fernando Rielo una vez dijo, cuanto más diferente seáis, seáis mejor. Siempre que sepamos tomar las diferencias como una riqueza. Sí, estoy de acuerdo con la extensión, ¿vale? La diversidad enriquece muchísimo y el crear sinergias es algo que a veces desde las universidades no hacemos bien, ¿no? Porque parece que como nos miramos todos el ombligo y no… Yo, por ejemplo, esta tarde he aprendido un montón de lo que se hace en escolas, que va muy en la línea de la filosofía de una cultura de paz. Y también lo del tema de las asambleas, que también serían movimientos de renovación pedagógica cuyo objetivo final es transformar el mundo a través de la educación. O sea, que sí que sería lo ideal. Yo creo que escolas va un poco en esa dirección. Cuando estamos trabajando con los colegios estamos pidiendo a los centros educativos que salgan, entendedme en el buen sentido, del carisma o del espíritu de su fundador y de sus dinámicas internas para poder encontrarse con el otro. Entonces, la propia esencia de escolas es eso, es intentar salir para encontrarse con el otro y construir, ir hacia la misma dirección y hacia el mismo horizonte todos juntos. Entonces, ¿es posible? Pues estamos en ello. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil porque hay muchísimas resistencias. Yo creo que cada uno llenamos de actividades nuestra historia y luego, claro, no queda tiempo para esta otra historia donde es importante que hagamos un trabajo de convicción de que la cultura del encuentro es un elemento muy potenciador y muy potenciador de una cultura de convivencia, de una cultura de paz, de tener sujetos, personas maduras y con esa capacidad de esa ciudadanía activa que también habéis comentado vosotras. Yo quería preguntar a la profesora Ruiz. Ha planteado el tema del aprendizaje-servicio. También en la Universidad de Valencia hay un programa y tal. Yo no sé si podéis hablarlas dos un poco brevemente de cómo desde vuestra perspectiva institucional se plantea o se trabaja el aprendizaje-servicio universitario o el APS en general. Va más a vosotras dos. En la Universidad de Valencia, desde el Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa, hay un programa que se llama CAPSA, que se trata de aunar las experiencias que se hacen en las diferentes facultades sobre aprendizaje-servicio. No solo es aunarlas, sino crear sinergias entre los docentes que están preocupados o son más sensibles hacia metodologías más innovadoras. Quieren algo más que la pura transmisión de contenidos. Entonces, el aprendizaje-servicio –corrígeme si me apuntas– es una metodología que consiste en aprender dando un servicio social. Por ejemplo, yo estuve participando en uno en el que había un estudiante de derecho, un educador social y otro estudiante de pedagogía, creo que era. Entonces, había una asociación de mujeres con problemas de violencia de género y los estudiantes lo que hicieron fue desarrollarles un proyecto desde las diferentes vías, tanto desde la educación social, qué acciones se pueden emprender, cómo desde el derecho, cómo un asesoramiento legal, de qué medidas y aprendedse, por ejemplo, habilidades sociales para incrementar la autoestima de las mujeres. Entonces, está muy bien porque se trabaja de manera interdisciplinar, que es la tendencia del futuro, porque al final si queremos emprender retos globales tenemos que trabajar con otras disciplinas. Y después, no sé, yo lo veo muy enriquecedor, porque al final das un servicio a la sociedad y aprendes a través de él. Y se crean ahí unas sinergias muy, muy, muy potentes y con una gran transformación social. Sí, nosotros en la universidad estamos trabajando en dos direcciones, ¿no? Por una parte, con los profesores de las facultades, que lo activan en su asignatura, y por otra parte estamos dándolo a conocer a todo lo que es el entorno de escuela católica y todo lo que son los colegios diocesanos. Es verdad que lo que es APS, y podéis verlo, si hacéis un rastro de literatura, la expresión, perdonadme, la persona va es contada, es decir, la ejecución es lo que es y tal. Claro, nosotros dentro de lo que es escolas, porque vemos que APS está dentro del paraguas de la cátedra de escolas, pues añadimos un componente distinto del sentido de necesidad social, del sentido del aprendizaje, del sentido del servicio. Luego, los parámetros de nuestra rúbrica para evaluar un proyecto que nosotros consideramos pues tiene una calidad pedagógica tipo escolas o tipo Papa Francisco, ¿verdad? Pues la hemos recogido, la hemos trabajado, trabajamos con otros criterios de evaluación. Para nosotros es muy importante todo el tema de la Laudato Si, todo el tema del Evangelii Gaudium. Creemos que tiene también consecuencias educativas importantes, ¿no? Y desde ahí es donde nosotros enmarcamos el sentido de un APS. Por tanto, digamos que las entidades o las asociaciones donde se presta el servicio desde nuestra cátedra de escolas son entidades muy concretas, ¿no? Pues entidades que trabajan desde la acción sociocaritativa u otro tipo de entidades con las que tenemos una sinergia mucho mayor por, digamos, por el sentido que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trabajamos, a lo mejor os diré un ejemplo, ¿no? Hicimos toda la actualización del censo del barrio de la Coma. El barrio de la Coma es un barrio periférico de Valencia y a través de Atención Primaria de Cáritas pues un desembarco de alumnos universitarios estuvo actualizando puerta por puerta pues las necesidades que veían, las que no se veían ni estaban y estuvo colaborando pues estrechamente con Cáritas. Tenemos en ese sentido varios proyectos encauzados, el proyecto Volcá, de la Puebla de Balbona. Es decir, que hay un componente, en nuestro caso, que es una seña distintiva, ¿verdad? Que es el donde prestan el servicio. Y fijaos que hemos enmarcado, ¿no? El sentido de la cátedra dentro de los parámetros de la DSI del humanismo cristiano. Pues dentro de ahí están las entidades con las que sí que entendemos tiene un valor añadido que nuestros alumnos presten el servicio y tengan ese aprendizaje. Bueno, solamente invitar, ¿no? Porque, como hemos dicho, la próxima edición del Parlamento Universal de la Juventud sobre el tema de construir juntos la paz con esa toma de decisiones en común, ¿no? Va a ser en Salamanca en los últimos días de julio, primeros de agosto de 2019. Y qué sitio tan bonito, Salamanca. No se puede pasar un verano sin ir a Salamanca. Y, además, hablando de la paz y construyendo en la juventud. Bueno, también. Pues, muchas gracias. Descansamos unos minutos para tener el último acto del recital. Gracias a ti. Y gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.